Una vez más, ¿qué va a ser? ¡Qué lindo! ¡Casi lo que va! No demores, luna, dame la bendición No demores, te la estoy fingiendo ¡Dame, dame, dame! Que yo no estoy mintiendo ¡Eso es tan luna! No demores, luna, dame la bendición ¡Panamá, que es esto de Panamá, donate! ¡Panamá, que es esto de Panamá, donate! No demores, luna, dame la bendición 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!